Hola, muchos hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trebueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy quería mostrarles una cajita de regalo que me mandó Kristen, aquí está, me envió esta cajita y pues quiero compartir con ustedes, quiero que la abramos juntas, que la abrimos juntas y pues sí, vamos a ver qué es lo que me mandó. Muchas gracias, muchas gracias Kristen, estoy muy feliz de haber recibido esto, así que vamos a abrirlo. Ok, y abriéndola, la primera es un troll, vean, de hecho este troll yo tenía uno parecido, pero era más grande, esta es pequeña y me encanta porque es pequeñita y pues la voy a poner en, ahí yo creo que en mi buro, pero sí, she's a tiny little troll, it's super cute. Y es como, es de bailarina, y les digo que yo tenía así como que la hermanita de ella, este, muy igualita, parecida, pero en tamaño más grande, entonces sí, me da mucho gusto haber recibido esta. I love her, I love her, I love this size troll, I've, I've, actually, I have like bigger ones, but this size I only had one, and I love this, I really, really love her. Y vean esto, baby troll, baby troll, I didn't have any baby trolls like this, I had one, tenía uno, pero era como que gateaba, entonces este, así de peluche no tenía ni uno, and see, she's a little plush baby, plush troll, I had no plush trolls, I love her, and it's a she, porque tiene vestido. Yo dije yo, es niño o niña, pero trae vestido, pues es niña. Y trae su peleta rosa, entonces me encantó, sí, so I got two trolls. Thank you so much, I'm super, super happy. Muchas gracias. Y viene también esta bolsita, y en esta bolsita vienen dos cositas, que ya saben que me encantan las cosas así pequeñitas, I love small toys, and so she sent me this one, and it's an Eagle's tiny little guy. Es un monito así bien pequeñito, y que me encanta este tipo de monos, tengo así como que colección, entonces este me encanta porque está bien pequeñito, y es uno de los higos. Y viene también una, un huevito de esos como de los sorpresa, de los huevitos sorpresa. Y viene así, vamos a armarlo, como que rapidito. Y es el ñoño. Yeah, this is a... Es el ñoño, yo tengo... ¿Se recordarán cuando abrí los huevitos sorpresa? Me salió el chavo, y me salió la popis, y pues ahora ya tengo el ñoño. El ñoño, o bueno, la caricatura no va a creer que se llame el junior, o en inglés, o algo así. Yo he visto que le dicen el junior, pero yo lo conozco como ñoño. Es este, vean. Es súper cute. Entonces sí, esto lo voy a poner con mis otros, because I do have... Viene con su pelotita. Yo tengo, tengo... I do have two other characters, so I love it, thank you so much. I love it, I love it, because now I have another one for my collection. Este, les digo, si yo tenía la popis y tenía el chavo, el chavito que me había salido, y ahora ya tengo el ñoño, yo no tenía el ñoño. So sí, muchas gracias, thank you so much. Yeah, I just wanted to share this with you all. Este, quería compartir con ustedes este video, porque sinceramente me dio mucho gusto recibirlo. Y pues sí, siempre que me manden algo, este, me gusta compartirlo para que vean que de verdad, este, me llenan de felicidad. No es por presumir ni nada por el estilo, pero sí para que, para que vean este, que de verdad, que les agradezco. So yeah, I just made this video to say thank you, Christian. Um, I, I really, I was really, really excited when I got your message and then receiving them and actually having them and everything, I just made my day. So thank you so much, love you, and I will talk to you next time. Hasta la próxima, los quiero mucho, miles de besos, bye.